Y probablemente en carretera usted también se habrá encontrado al típico conductor de motocicleta que para cortar camino, saltarse una presa y reducir el tiempo en carretera, decide meterse a una acera. Esto ocurre en Atillo y los vecinos claramente están muy molestos y preocupados, sobre todo ahora que también ya están los chicos en clases y esto representa todo un peligro. Gran cantidad de motociclistas dejan la calle y viajan por la acera, sin importar que por allí caminan peatones. Para cortar camino, luego atraviesan una especie de pequeña montaña. La toman como rampa. Esto ocurre en circunvalación a la altura de Atillo. No hombre, para nada correcto. Yo soy uno que pasa por acá todos los días y yo corro a mi trabajo. Y en una de esas, distraído inclusive, una moto de esas que viene acá por detrás, puede ser un accidente feo para uno. Eso uno por lo menos podría capeárselo, pero una persona con un bebé o algo así más bien es un peligro, sí. Que tengan paciencia. Bueno, ahí es complicado, ¿verdad? A estas horas pasan estudiantes, pasa mucha persona que hace ejercicio y me parece que es una gran imprudencia que estén haciendo ese tipo de maniobras, ¿verdad? Pueden generar un accidente entre ellos mismos. A veces van también ellos mismos rapidísimos o con alguna persona que sea un transeúnte, ¿verdad? A mí casi me matan a mi perrito hace dos semanas. No camina tranquilamente con el perrito y ahí se avientan las motos y todo. Y no les importa. Sinceramente no les importa, ¿verdad? Bueno, yo llamé a tránsito y me dijeron que si no hay heridos, ¿verdad? Si no, nada ha pasado, que no pueden hacer nada. Esa situación es fatal. Aquí las motos bajan una encima de la otra. Es un riesgo cuando uno sale ahí. Yo guardé un chiquito en la calle. La gente cuando viene a la escuela se tiene que fijar. Y ahí la gente que pasaba a pie, la gente no respeta a la gente que pasa a pie porque el campo es de ellos, aunque se queden al final ahí, desvolcados. Según ellos, el problema no es exclusivo de horas pico. Yo sinceramente los he visto hasta con la calle pelada. Que porque hay un carro por el semáforo o algo así, aquí se hace una peguita por el semáforo. Pero por no esperar eso, yo veo que... Yo he visto que pasa a cualquier hora. O sea, ellos no tienen problema, aunque hayan presas, no hayan presas, ellos con tal de economizarse ahí un poco de trayecto, siempre hacen esa maniobra. Claro, más que nada en las tardes, ¿verdad? Entre las 4 y las 6 de la tarde, 7 de la noche, es muy fatal. A toda hora, principalmente en la tarde es increíble. En la tarde ya usted no salía ahí afuera porque las motos no rollan aún. Realizar esta clase de imprudencias representa una multa y puede meterle en muchos inconvenientes. Lamentablemente es un tema muy recurrente que en algunas ocasiones le ha costado la vida a estos conductores de motocicleta o a algunos peatones. Es un tema de conciencia. Las personas deberían saber que las aceras son exclusivamente para los peatones y que el uso de las mismas con vehículos está sujeto a sanción, una sanción de 125 mil colones. Intentamos conversar con este motociclista, pero... Buenos días, caballero. Su nombre. Hoy tarde para el trabajo. Va tarde para el trabajo y por eso la imprudencia. Tránsito informa que a diario también reciben denuncias de motociclistas que utilizan los... de motociclistas que utilizan los peatones. Gracias por ver el trabajo y por eso la imprudencia. Gracias por ver el trabajo y por eso la imprudencia. Gracias por ver el trabajo y por eso la imprudencia. Gracias por ver el trabajo y por eso la imprudencia.